marcharon esta mañana por calles de Tuxtla Gutiérrez, al frente de la movilización llevaban el féretro del maestro normalista David Gamayiel Ruiz Estudillo quien murió ayer arrollado durante los enfrentamientos con agentes federales en Ocosocuautla el contingente realizó un mitin en la explanada del palacio de gobierno encapuchados retuvieron una ambulancia de protección civil, camiones de pasaje y vehículos particulares